Esto no tiene nada que ver, pero les voy a mostrar a mi gatita Mi gatita ahorita está embarazada Y la señorita Alanna Grabó una historia de Lía embarazada, miren ¡Mira! ¡Es Lía Pelota! Ahorita le voy a tomar una foto Porque de verdad, de hecho, se ve más Se ve más bola, más bola que eso, imagínate ¿De quién está embarazada? De un gatito de la color anterior, un gatito blanco Ya encontré al papá, y lo voy a patear Se fue por cigarros Sí, el pinche gato ya no vino a hacerse cargo Vino, preñó a mi chamaca Y se fue ¡Qué desgraciado! ¡Mínimo, págale los pañales, cabrón! ¿Por qué yo tengo que ser el que le agarre la manita Cuando vaya a dar a luz? Ahí me vas a ver como pendejo, pobre lía va a estar así yo agarrándole la pata Vamos Lía, tú puedes, puja, puja Va a ser tristísimo Cuando vea a su papá ¿Voy a ir por el papá? ¿Lo voy a agarrar? ¿Voy a agarrar al papá? ¡Bum! ¡Por los cielos! Ah, no es cierto ¡No es cierto! ¡Veta, es broma! Ah, no es cierto